El próximo jueves 11 de agosto vamos a tener el gusto de compartir una mesa con Toti Flores y Orlando Ferreres para hablar de un tema que nos parece clave en este momento de la Argentina, que es la relación entre la cultura y la política. La cultura tiene muchas excepciones. Se habla de cultura como bienes artísticos, pero también la cultura y ante todo son las costumbres, son la forma en que procedemos, la forma en que pensamos y la forma en que realizamos nuestras distintas actividades. De modo que me parece que es una linda oportunidad para poder intercambiar con gente interesante este tipo de temas.